A través de este cauce llegan a diario entre 4 y 5 mil kilos de nitratos que contribuyen a propiciar un fenómeno de eutrofización, de crecimiento explosivo de fitoplacton, que es la causa principal que ha terminado desembocando durante los últimos días en el peor episodio de mortalidad de peces en la laguna del Mar Menor como consecuencia del agotamiento del oxígeno en el agua. El episodio se repetirá y es lo que llevamos diciendo ya también desde hace mucho tiempo que mientras no se corten esas entradas de nutrientes al ecosistema esto seguirá pasando. Lo peor de estas situaciones es que se viene denunciando desde hace más de 20 años hay numerosos organismos científicos, la misma administración conoce el problema desde hace muchísimo tiempo. Los que vienen aquí a la manga, claro, han dejado de venir muchos aquí porque ya no pueden ni banearse ni pueden pasear por el Mar Menor porque muchos, muchos, muchos peces muertos y el olor es horrible.